Va a tomar un poco de tiempo matar esa cosa, pero vale la pena. Se va a acercar a la orilla, no se desesperen. Ahora hay que tener paciencia. Pueden entrar y tratar de tomar esa cosa, pero no va a ser fácil. Es cierto, muchos dicen que va a ser fácil, pero mejor no arriesgarse. Ahí está. Además no tienen tanta resistencia, así que... Ahí está, su víctima, su víctima, su víctima. Le dimos, le dimos. Ahí está, ahí está, ahí está. Le dimos, le dimos, le dimos. Dos tandas más y esa historia está rena cuajo, anfibio. Claro. Una tanda más y es suficiente. Ya casi cae, casi cae Algo me dice que va a caer por aquí Por fin murió Cuando la canción se termine quiere decir que esa cosa está muerta No fue tan difícil matarlo Y ahora sí podemos tomarlo con toda paciencia Y básicamente terminamos la isla Ahora tenemos que ir al cuarto principal Mezclar el químico alfa y sigma Combinarlo con este medallón Vamos a conseguir la alabarda dorada Y vámonos a la Antártica Recuerden la araña gigante Recuerden la araña gigante todavía está allá arriba Así que corran hacia la escalera para volver a Al cuarto de salvado principal Y recuerden llevarse la escopeta con ustedes Porque no van a volver a la isla Y no querrán dejarla ahí Muy bien En ese lugar con Claire Si vienen con Claire aquí Con Claire pueden sacar un sprite de ayuda de ahí Así que si tienen el clip con Claire Pueden venir antes de que se caiga su primera mitad Pero yo no creo que sea muy inteligente Porque usualmente con Claire este corredor está lleno de zombies Así que a menos que puedan esquivar a los zombies De una manera fantástica No hay caso venir a este lugar Muy bien Piso B1F Vamos por la escopeta Y después vamos al cuarto principal Y nos vamos a la Antártica Y en la Antártica casi, casi, casi Estamos a punto de enfrentar Si no tienen espacio Combinen hierbas Porque ya no hay que No No tiene sentido hacer doble camino Muy bien Díganle adiós a esta parte Porque jamás vamos a volver Adiós Mugrosa isla Muy bien Hay que combinar los dos químicos que tenemos Combinarla con el plato este Vamos a sacar a la barda dorada Y a la barda dorada la tenemos que poner en la puerta de metal que está enfrente de aquí Y nos vamos a la Antártica Pero antes debemos de saber que llevar a la Antártica Muy bien Algo que debemos de llevar a la Antártica es el arco La escopeta hay que dejarla por el momento Aquí alcanzamos a acumular aproximadamente 30 y tantas balas de escopeta Casi 40 balas de la escopeta Aún falta más Vamos a llegar a contar Si son Oh más 42 En el juego creo que les dan unas 80 balas de escopeta Así que Bien por ustedes Hay que dejar todo lo innecesario Que son por ejemplo la combinación de hierbas Todo eso Oh ya Acuérdense Dos hierbas Hierba Ahí tenemos dos hierbas rojas Las podemos combinar con esas azul y verde que tenemos Para hacer parches completos También podemos hacer más cosas explosivas Ahí debe haber otra hierba roja Estamos arreglando todo antes de irnos Un parche entero Ahí debe haber otra hierba roja Necesitamos hacer flechas explosivas ¿Dónde está otra hierba roja? Ahí está combinada Estos parches guárdenlos para Claire Si Claire está Envenenada Los parches no le van a servir de nada Así que Dejemos todo lo que no necesitamos Ahora hay que hacer flechas explosivas El arco Por ahí debe estar De estas creo que les dan más de mil Pero son totalmente inservibles En la mayoría de los casos Ya saben cómo combinarlas Y tenerlas aparte Esas 20 no las toquen Son para Alexi al final del juego Guárdenlas y no las toquen Quítense la escopeta Que no la van a necesitar También la M100P Hay que cargarla 9 milímetros Y el arco Ahora hay que combinar Los dos químicos Combinarlos con el Plato que tenemos ahí Y vamos a encontrar La alabarda dorada Bien Entonces lo que debemos de tomar Para la Antártica es 9 milímetros Municiones Cuchillo Algo de Auxilios La alabarda dorada Y La ballesta O el arco Muy bien Estamos listos Para continuar nuestra aventura Y ahora Y ahora Por si las moscas Hay que grabarlo Adiós isla La Antártica es muchísimo más corta Y muchísimo más fácil Por la cantidad de balas Que tenemos Teóricamente En la Antártica A cada A cada zombie Podemos matarlo Usando la arma Que queramos Así que ya Es solamente De selección Muy bien Ya no hay nada más Que hacer aquí Puerta de la izquierda Usen la alabarda La alabarda No se va a quedar ahí Todavía se la van a llevar Porque la van a necesitar En la Antártica Cris Se va a la Antártica Y qué suerte de él Que había otro avión Espera Claire Todo lo salvaré. obviamente no son nada bueno